La felicidad Es el sentimiento que siempre presiento Que hay en mi asistir Y me hace vivir a mi feliz y contento Y me hace vivir a mi feliz y contento Que hay en mi asistir A mi la riqueza no me ha bendecido Porque yo he vivido señores siempre en la pobreza Pero pues no me soy como siniesto Claro, mi sustento, luchando pasivo Y así es que yo vivo también feliz y contento Y así es que yo vivo señores feliz y contento Feliz y contento Nunca la servicio a nadie me insulino Porque mi destino señores siempre infeliz Pobre la raíz de mi nacimiento Pero el gran talento Que mi mente y la vida Hace que yo viva tan bien feliz y contento Pero hace que yo viva tan bien feliz y contento Feliz y contento, sí señor El gran talento ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!